En este último video seguiremos hablando de Kaizen, pero esta vez veremos cómo lo podemos aplicar a una empresa. Es recomendable aplicar esta metodología a nuestra empresa dado que nos ayuda a solucionar problemas, ayuda con la motivación de los involucrados y fomenta a que las personas trabajen en equipo. Asimismo, al ser una herramienta de calidad, hará que nuestras tareas sean hechas de mejor manera. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tema que queremos mejorar. Por ejemplo, podemos seleccionar el ámbito de seguridad en donde queremos reducir los accidentes de nuestra empresa o podemos seleccionar el ámbito de calidad en donde queremos cumplir de mejor manera los requerimientos que nuestros clientes nos piden. Otros ejemplos de temas sería productividad, en donde queremos mejorar los tiempos en los que nos tardamos, y medio ambiente, en el que queremos hacer un uso de los desechos o disminuir los desperdicios que son resultado de los procesos de producción de nuestra empresa. Una vez que seleccionamos el área a mejorar en nuestra empresa, tenemos que formar el equipo que será encargado de llevar a cabo las tareas. Es importante que el equipo tenga un líder y que los integrantes que lo formen sean muy conocedores del área a mejorar. Posteriormente, pasamos a la recolección y análisis de datos. Con esto, buscamos determinar qué es lo que está causando el problema que queremos resolver. Como vamos a estar trabajando con datos, es muy útil utilizar herramientas como gráficos y diagramas y ver más ordenada la información. Ya que recolectamos los datos pertinentes, hay que verificarlos. Tenemos que ir al área del problema y verificar que en efecto los datos son veraces. Los analizamos y esto nos ayudará a conocer más del problema. Si hay errores o los datos no coinciden, debemos volver a recolectarlos. El siguiente paso es realizar el plan de contramedidas. Este es el plan que enlistará todas las cosas que haremos para solucionar los problemas. Es muy importante que las medidas a tomar sean registradas y hay un formato especial que debe llevar este registro, el cual veremos a continuación. Toda medida registrada debe llevar como mínimo la fecha en la que será realizada y el responsable de supervisar cuando se lleve a cabo. Ya que se llevaron a cabo las medidas para solucionar el problema, continuamos con el seguimiento y evaluación. En esto, el equipo da seguimiento a las medidas tomadas y realiza nuevamente el paso 3, que si recordamos, es la recolección y el análisis de datos. Así podremos comparar con los datos anteriores y ver si en efecto estamos mejorando. Si después de dar seguimiento vemos que hay resultados positivos, tenemos que estandarizar los procesos. Esto quiere decir ponerlo en práctica y registrarlo. De esta manera vamos a poder aplicarlo en otras áreas y recibir resultados positivos no solo en el área en que le aplicamos. Entonces, podemos concluir que Kaizen es una herramienta muy útil para realizar mejoras y solucionar problemas. Sus aplicaciones las podemos llevar a la vida personal como en el video anterior o le podemos dar un enfoque en nuestra empresa. Es fácil de implementar y necesitamos la colaboración de todos los involucrados.